Idea, vamos a subir los sacos, como el que tenéis ahí al lado, enfocadlo, por favor, el de ahí. Vale. A bajarlo, a bajarlo. Vamos a subir los sacos y le vamos a decir a la gente que pregunte que están exactamente igual. A ver si se lo creen o no. ¿Vosotros qué creéis? ¿Se lo creen o no? Capaz. Alguno seguro. Capaz. Alguno seguro. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Se darán cuenta o no se darán cuenta? Es que se nota, eh. ¿Se nota? Sí. ¿Se nota? ¿Qué decís?